¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Qué bueno que siga con nosotros. Buen provecho si ya está comiendo. Vámonos con la información meteorológica. Bajo condiciones de escasa nubosidad, aquí en la región, en su mayor parte, un cielo parcialmente soleado es el que está dominando. Si acaso, hacia las zonas de la sierra, bueno, se han reportado algunas lluvias muy aisladas. Este fin de semana, bueno, ese es el panorama de cielo parcialmente soleado, pero algo de inestabilidad hacia zonas montañosas. Nada más, en el centro del país, mayormente nublado, por ahí ha ido incremento la nubosidad y se reportan algunas precipitaciones. Pero si hablamos de las condiciones para este viernes, iniciamos fin de semana y hoy vamos a llegar a los 30 o 31. Este cielo parcialmente soleado, ambiente cálido, seco, por supuesto. Continuamos con la misma historia. Igual esta noche, 21 grados y condiciones de cielo medio nublado. Lo que le mencionaba, para los próximos días, van en aumento las temperaturas y nos esperan tardes de mucho calor. Ya son vacaciones, seguramente tiene actividades al aire libre, al exterior. Hay que considerar mantenernos bien hidratados, protegernos de los rayos del sol. Y si tienen sus planes algún día de campo, seguir todas las recomendaciones de autoridades de protección civil. Sabemos la situación tan complicada que se vive por estos incendios forestales, así es que hay que ser muy conscientes y tener las precauciones necesarias para tratar de evitarlos. Sábado, mínima de 16, máxima de 32. Domingo, 37, cielo totalmente soleado. El lunes, vean nada más, hasta 39 grados. Y para martes y miércoles, caliente, con escasa nubosidad y máximas de hasta 40 o 41. Hoy en el estado de Nuevo León, de 30 a 31 grados, con condiciones de cielo totalmente libre de nubosidad. Es el reporte, cuídese mucho y le deseo feliz fin de semana. Adiós.